Y se enata, devuelves canción Lo que me diste cantando, me beso y llorando Y desilusión Valles, valladas de uno Que fueron la cuna de mi juventud Valles, valladas de uno Que supes de alucinar En las noches de pena por un amor Valles, valladas de uno Que supes de alucinar Y desilusión Valles, valladas de uno Que supes de alucinar Valles, valladas de uno Que supes de alucinar Que supes de alucinar Valles, valladas de uno Que supes de alucinar